El edificio estaba casi prácticamente terminado. Lo último que faltaba era el sótano. La escalera del sótano estaba terminada y bueno, y terminar lo que era el pavimento del suelo del sótano, que era un plástico que pusieron 30 por 30, que era una placa de pegar. Yo vine aquí a dos horas del colegio, del contable del colegio, Honorio Valladares, y ella falleció y fue el que me trajo de la mano. Por eso, gracias a él, porque realmente no quería estudiar. Hoy en día me he arrepentido un montón, como mucha gente. Y ahí empecé, empecé poquito a poco, empecé a entrar en el colegio, con el colegio no, con la delegación, la delegación del Colegio de Arquitectos de Canarias. Y ahí estuve un par de años en secretaría en la mano de Andrés Feble, hasta el 77, 78, no recuerdo bien. A través de la Junta, Hugo Luengo, me mandó a la oficina de visado. Y desde entonces estoy en la oficina de visado, de apoyo a los arquitectos. Bueno, y el aprendizaje, para que supieran cómo era todo el tema del visado urbanístico y urbanísticamente. No, era también diferente al de hoy en día. Aquello era un modo más familiar. Había mucho respeto a los colegiados. Claro, era diferente a hoy en día. Hoy en día hay tanta gente, tantos arquitectos en aquella época, eran 30, 40, no mal recuerdo cuántos arquitectos había. Pues había un respeto hacia ellos. Y ellos hacia nosotros también, hasta el personal. Y bien, todo fue muy bien. Siempre buena amistad con ellos y con la gente personal, claro, por supuesto. Hasta que cambien las cosas. Cuando cambien las cosas, entonces, ¿cómo son todos? Porque todos antes venían antes por aquí. No es como era un día de que hay telemáticos y todo por teléfono. Antes todos pasaban físicamente por el colegio. Toda una pasada, una locura. Una locura, pero muy bien, muy bonito. Muy bonito. Me gustó. Casa clave, ya estamos tantos años que son que muchas cosas ni me acuerdo. Sí, nosotros incluso trabajábamos hasta por la tarde. Aquí el colegio trabaja mañana y tarde. Teníamos un par de horas de descanso y seguíamos trabajando hasta las ocho, ocho y media de la tarde. Entonces, claro, era diferente. Éramos más familia, éramos más unidos. No, como ahora, ahora bien, a las ocho de la mañana y a las dos y media, cada uno para su casa. Esta es la vida que tenemos. Pero antiguamente era una familia porque vivíamos todos juntos y te relacionabas con los arquitectos. Todos, muchos venían por aquí. Date cuenta que el colegio fue el referente en las exposiciones, esculturas y todo eso. No había nadie en una sala como las nuestras. Pero yo creo que, si no era la mayor, si no era la más potente, era la más grande de Canarias, con Cresa. Éramos los pioneros. Tanto así que también incluso las terrazas en la calle se creó gracias al colegio porque empezaron a hacer las terrazas aquí en la plaza del colegio y de ahí se cogió la moda, se cogió la moda y fue aquí en la plaza del colegio, sí. Y de ahí ya se cogió la moda, la plaza, la plaza. O sea, siempre ha sido un referente del colegio. Antiguamente tú cogías un taxi o cualquier persona, tú decías, ¿me llevas al colegio de arquitecto? Todo el mundo sabía no estaba el colegio de arquitecto. Hoy en día no. ¿Y eso dónde es? ¿Eso dónde es? Había un respeto. Todo, yo creo que fue todo a partir de quitaron el episodio urbanístico. Y el colegio empezó un poquito a aflojear. Ya llegó los ayuntamientos y empezaron a hacer su victoria. Fueron quitándole, digamos, competencia al colegio porque la competencia no la teníamos en el colegio. Y ahí fue un poquito, empezó a aflojar todo lo que es el tema colegial. Había cooperativa de materiales, había una cooperativa, una copistería. Estaba el laboratorio, que estaba incluso aquí en este edificio. Después se hizo un edificio en el polígono de Wimar. Wimar Afo Candelaria, que se llama. Y aquí después, en la parte de la biblioteca, se hizo lo que era el laboratorio, se hizo la biblioteca, que la reforma la hizo Leonardo Romano. Pero ahí estaba la biblioteca, la laboratoria, perdón. Y ahí habían como 30, 40 empleados, yo no me acuerdo. Incluso teníamos un laboratorio en el colegio de La Palma. Éramos un referente cara a la cultura canaria. En lo que tenía el colegio no lo tenía nadie. Y el colegio, ya te digo, era uno de los pioneros en esta historia. Ahora no, ya en día no. Ya había tantas salas, tantas historias. Que después del colegio empezaron a abrir salas. Yo creo que la segunda fue, o la primera después del colegio. No, te estoy hablando de memoria. Igual hay gente que sabe mejor que yo de esto. En la calle Castillo, se abrió una sala. Esa fue la... Después ya empezaron a abrirse salitas por todos lados. La caja de oro, la nueva, abrió otra sala. En fin, ya tú sabes toda la historia. Casi todos los viernes no íbamos a detenderte. Es que éramos una piña, éramos una familia. Éramos... Estaba mucha gente que ha fallecido. Pepita, Beatriz, estaba Andrés, estaba Domingo, estaba Manolo. Te empiezo a contar gente que ha pasado por aquí. Entonces siempre nos íbamos los viernes. De los milones y a despegarte y empezar el lunes otra vez como nuevo. Era una historia diferente cada día. Fiestas, las macro fiestas. Las fiestas espectaculares. La de los colegios, de los arquitectos como el personal. Fantástica. De hecho, los arquitectos que siempre se apuntaban a las nuestras. Claro, porque era diferente. No era tan... Como digo yo, no tienes que ir con corbate y chaqueta. Vale, ¿me entiendes? Iban una cosa muy informal. Entonces, claro, éramos todos familia. Y todos nos conocíamos. O sea, que si tenía que decir algo, como si tenía que decirte algo a ti, te lo decía. O sea, que no pasaba nada. Siempre dentro de un respeto, claro. Por supuesto. Tengo mucho cariño, le tenía mucho cariño a un arquitecto fallecido, José Luis Morató. Que una vez... Nosotros íbamos de visita de obra. Yo era el que encontraba las visitas de obra. Y íbamos a medir y íbamos a ver si tenía las condiciones urbanísticas entre el retranqueo o lo que sea. Si estaba empezándose antes de la licencia. Todo eso con el control lo llevamos nosotros a la oficialización. Y una vez me fuimos, José Luis Morató y yo, nos fuimos para el sur precisamente, que toda la semana íbamos para el sur. Yo me vi el mundo de... El mundo de las Américas, todo eso me lo goce yo. Desde que empezó hasta que se paró. Y nos dio a poder desayunarnos en un bar. Y empezó ya a sacar fotos y planos. Y yo decía, ahora tenemos que ir aquí. Él decía, Moreno, habla tú por tu boquita, donde tú me digas tú. Vamos. Y de repente, no sé qué pasó en el pueblo, que se enteraron que estaban sacando fotos y todos los edificios. Chachos, casi no salimos de aquí. Menos mal que se nos ocurrió la idea. No, 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 si esto no es para nada del ayuntamiento. Esto es que estamos intentando ver dónde pasan los temas de Telefónica. Y gracias a eso escapamos. Cuando se fue la gente, digo, saludos, es la que nos libramos. Que si llega así en aquella época, que viene el Colegio de Arquitectos, entonces ya era... Ya te digo, éramos muy conocidos en todas las provincias. Por la semana yo iba a visitar ahora. Me decía el arquitecto de visado, el que le correspondía en ese momento de director de obra. Claro, previamente siempre pasaba por mí. Y yo siempre estaba todo el día en la calle. Y yo sabía las obras que estaban comenzándose. Si a mí ya, si era un solar, era mi trabajo. Entonces cuando venía una licencia o con un final de obra, yo decía, coño, pues esa obra está comenzada ya hace mucho tiempo. O esa obra no se ha comenzado, en fin. Siempre había algo que me mandaban a ver la obra. Muy borrucal, tío. Porque tanto papel, tanto acuerdo, tanto... ¿Quién lee eso? ¿Quién lee eso? Tú miras el índice, está esto, está esto, está esto, está esto. Nadie se lo lee, salvo, salvo. Que pase algún día algo y entonces el juez con el abogado es el que dice, ay, pero tú dijiste aquí, ay, pero tú dijiste aquí. En aquella época eran dos hojitas en plio de condiciones. Era una hojita, un tipo que la usaba todo el mundo y la memoria eran cuatro hojas. Ya está. Y planos eran, un edificio de 10 plantas eran tres planos, cinco planos. todos se hacían en un solo plano o en dos planos. En el futuro no lo sé porque solo pondrán los directivos que tengan en ese momento. Las juntas son los que tienen que poner el orden y decir cómo va la cosa. Eso es muy difícil. Pero es lo peor que hicieron. Para mí es lo peor que han hecho. Separarse en tantos colegios, ¿para qué? La unión hace la fuerza, eso lo dicen, ¿no? Y ahora, ¿quién hace la fuerza? El Colegio Tenerife, el Colegio de La Palma, el Colegio de Lanzarote, que cada uno va por libre. Eso lo vi yo mal. Y bueno, lo sigo viendo mal. Para mí sí, para mí sí, para mí sí. Igual dicen lo contrario, pero yo creo que no. Yo creo que no. Porque antes era un solo colectivo. Las juntas eran un solo colectivo. Las asambleas eran todos, venían de Las Palmas, de todos lados, venían aquí o venían a Las Palmas, depende de dónde se convocaban. Joder, pero viste las juntas cómo son. O telemáticas o te vienen tres. Las juntas no perdan las asambleas. Y antes no, antes te venían, la sala esta se llenaba. Venían gente de todas las islas. ¿Por qué? Porque les interesaba, era... por mí mañana. Me faltan dos años. Me giré con 51 años, cotizado aquí en el colegio. Pero si puedo, me voy un año antes. Me gustaría irme con 50 años. La plaza. La ley la tengo yo cuando me cumplí los 25 años. Ya ha llovido un poco. La tengo. Aquí estamos. La decimos aguantando y que me sigan aguantando los arquitectos el tiempo que me queda. Bueno, de hecho, estamos para dar servicio al colegiado. Esa es la función del colegio. De los empleados, sobre todo. Dar servicio. Eso se trata. Porque cuando tú le pones una incidencia a un colegiado, mira que aquí te falta, voy a decir, una chorrada, un plano de situación referido a planos vigentes. Ahí el plano estaba presentado. Tú tienes un plano de un Google. El ayuntamiento te da una licencia con un plano de un Google. ¿Qué planeamiento es ese? Tiene que ser referido a un plan general, norma subsidiaria, planes parciales. No a un Google. Plano de un Google. ¿Eso qué es? Tú traeme el plano del planeamiento. Entonces, no lo hacemos por maldad, ni por fastidiar a los arquitectos ni decirles, mira, aquí te falta esto. Lo hacemos por su bien. Porque ahora cuando llega al ayuntamiento el proyecto llega completito. Bueno, pues eso se trataba. que se trataba. pues eso se trataba. Bueno, pues eso se trataba. Gracias.